En esta ocasión, Saibaba nos trae el mensaje, renuncien a su autoengaño, conozcan a su verdadero ser. Krishna reprendió a Arjuna, renuncia a tu pusilanimidad, saca tu valentía y lucha. Esta debilidad que te ha invadido, no es digna de un gran héroe. Encarnaciones del amor ¿Cuál era la causa del abatimiento de Arjuna? Era la ignorancia. Debido a la ignorancia, él desarrolló conciencia del cuerpo, y debido a la conciencia del cuerpo, se confundió y su mente se debilitó. Perdió toda su resolución y valentía, y era incapaz de lograr algo. Krishna le dijo a Arjuna, Mientras eres débil de mente, hasta la más pequeña tarea no será llevada a cabo. Serás perseguido por el pesar. ¿Sabes lo que causa este pesar? Es tu apego. Estás encaprichado con un sentido de mi gente, mis parientes, mis amigos. Esta actitud posesiva proviene de la ignorancia. El apego y el encaprichamiento siempre te harán pusilánime y que te hundas en el dolor. Estos son los verdaderos enemigos con los que debes luchar y a los que debes conquistar. Mientras seas influenciado por esta actitud posesiva, pensando solo en ti mismo, en tu familia, en tu gente, en tus cosas, puedes estar seguro que tarde o temprano te verás lanzado al pesar. Debes cambiar tu enfoque, alejándote de tu pequeño ser y sus inquietudes por yo y lo mío. Ponte del lado de la voluntad de la divinidad. Viaja del egoísmo a la carencia de egoísmo, de la esclavitud a la liberación. Hoy día, más que nunca, es aplicable esta enseñanza. Por ejemplo, piensen en la ocasión cuando el fotógrafo de la escuela llegó para tomar las fotos de todos los estudiantes en su clase. Cuando traían las fotografías del estudio, lo más probable era que se interesaran en encontrar su propia fotografía. No estaban interesados en las fotos de los demás. O consideren cuando su papá regresaba a casa después de un largo viaje y traía regalos para cada hijo en la familia. Probablemente ustedes estaban ansiosos de averiguar qué es lo que había traído para ustedes. Estos son ejemplos del amplio egoísmo que predomina en todas partes. Pero ustedes deben dejar a un lado esta clase de estrechez de mente y volverse de mente amplia, libre de egoísmo. Entonces, ustedes serán un instrumento adecuado en manos de la divinidad y podrán contribuir al bienestar de todo el mundo. Antes de la gran guerra a la que se hace referencia en el Gita, Arjuna había participado en una serie de batallas, pero nunca antes se había sentido abrumado por el abatimiento y el apego. Ahora, el mismo Arjuna estaba agobiado por el pesar cuando se dio cuenta de que los oponentes contra los que tenía que luchar eran su propio abuelo, sus parientes y su maestro. Este sentimiento posesivo hizo que se sintiera desanimado. Se volvió víctima del encaprichamiento. Sin darse cuenta, le había entrado el sentimiento de lo mío. Conforme crecía esta actitud, su consecuencia, que es el pesar, también crecía. Anteriormente, cuando Krishna había ido en su misión de paz con los del lado opuesto, Arjuna lo había desalentado. Había recomendado encarecidamente la guerra inmediata. Había tratado de convencer a Krishna de que la misión fracasaría, de que las conversaciones resultarían inútiles, y que sólo una guerra victoriosa les restauraría el reino que había sido robado a Arjuna y sus hermanos. En ese momento, Arjuna le dijo a Krishna, Esta lucha por el bien no puede ser resuelta por medios pacíficos. Nuestros enemigos nunca aceptarán los términos de tu misión de paz. Su odio y su codicia no pueden ser apaciguados. ¿Por qué perder tu tiempo y desperdiciar tus esfuerzos en ellos? El bien y el mal no pueden coexistir. Son incompatibles. Nunca se unirán. Tu misión está destinada a fracasar. Entonces, Arjuna estaba lleno de valentía y determinación porque no estaba viendo a su abuelo, a su maestro, a sus parientes y a muchos de sus amigos frente a él en el lado opositor. Antes de que esta visión posesiva surgiera a la víspera de la guerra, parecía que Arjuna tenía una visión muy amplia. Pero ahora, parado en medio del campo de batalla, la visión de Arjuna estaba nublada. Sus ojos se pusieron turbios. Su corazón estaba pesado y su mente confundida. Arjuna, cuando vio a sus parientes cercanos y a algunos de sus amigos formados en el otro lado, listos para luchar contra él, se sintió mareado. Dijo, Krishna, no lucharé. Recuerden que Arjuna iba a luchar en una guerra para proteger la rectitud. Una guerra para la que se había estado preparando durante muchos años. Él ya estaba en el campo de batalla y la guerra iba a comenzar. ¿Era ese el momento de ver a sus oponentes como parientes? Cuando Krishna oyó las palabras de Arjuna, se enfadó mucho. Le dijo a Arjuna, Eso es pusilanimidad. No va contigo. Una persona audaz como tú, quien siempre ha caminado orgullosamente con su cabeza en alto como un verdadero héroe, ahora parece estar sufriendo de timidez. Un hombre que sufre de tal debilidad no puede ser mi discípulo. La guerra está por comenzar. Las preparaciones finales para la guerra se han estado haciendo durante los últimos tres meses y ahora se han establecido los planes de batalla. Si hubieras manifestado esta clase de duda en el comienzo, seguramente yo no habría aceptado esta tarea de conducir tu carruaje. En esta última etapa, tú estás dudando, después de haber convencido a tus parientes y amigos de lo correcto de tu causa y de haberles persuadido para que se unan a ti. Ahora, con todos ellos reunidos aquí, tú estás deponiendo tus armas y renunciando vergonzosamente. ¿Es esa la forma de actuar de un héroe? Tú estás destruyendo el verdadero espíritu de tu linaje real, cuyo deber, aceptado bajo juramento, es proteger el honor y la rectitud. Si continúas de esta manera como un hombre débil, tímido y pusilánime, la generación venidera se reirá de tu cobardía. Has tomado el nombre de Arjuna, pero no le estás haciendo honor a ese nombre. ¿Cuál es el significado de Arjuna? Significa lo sagrado y lo puro. Solamente puede ser debido a la ignorancia que una persona noble como Arjuna deponga sus armas y resuelva no luchar en una batalla en la que la rectitud está en juego. El Señor, estando totalmente consciente de la naturaleza de esta enfermedad, decidió desarraigarla. En el comienzo del Gita, Krishna hubiera podido enseñar el principio de la devoción y el compromiso hacia el deber y la acción libre de egoísmo. Pero Krishna decidió no hacerlo. En verdad, comenzó a hablar solamente después de escuchar por mucho tiempo el llanto y los lamentos de Arjuna. Mientras Arjuna hacía esto, Krishna no interfirió para nada. Pacientemente esperó, mientras Arjuna expresaba su estado de confusión. Finalmente Krishna preguntó, ¿Arjuna, has terminado? ¿Has descargado todos tus sentimientos? Fue solo en este punto que Krishna comenzó a enseñar. Así como los estudiantes se vuelven vacíos después de escribir sus exámenes, Arjuna también se sintió vaciado después de sacar todas sus inquietudes. Entonces Krishna le dijo, Este terrible defecto de la debilidad de la mente ha nacido en ti. Sé cómo tratar con él. Lo curaré. La responsable de este encaprichamiento es la ignorancia. Esta ignorancia está causando tu debilidad de mente. Entonces Krishna comenzó a instruir a Arjuna sobre la sabiduría más elevada, el conocimiento que distingue el verdadero ser del falso, lo eterno de lo efímero, lo sensible de lo insensible. Cuando una persona se siente llena de angustia y está sufriendo de ignorancia, ¿qué se debe hacer para liberarla de este engaño? Es como un paciente que está en gran peligro. Lo primero que el doctor debe hacer es asegurarse que el paciente sale del peligro. Después de eso, el doctor puede emprender tratamiento a más largo plazo. Supongamos que el paciente está en peligro inmediato de perder su vida. Entonces, cualquier tratamiento que se le dé será inútil a menos que primero lo saquen de esa emergencia. Una vez que está fuera de peligro, entonces se pueden emprender muchos procedimientos terapéuticos. Por ejemplo, si una persona se está ahogando en un río, primero hay que sacarla del agua, acostarla sobre la orilla y darle respiración artificial. Entonces, pueden comenzar con otros tratamientos para estimular la circulación y para sacarla del estado de choque. Ciertamente, ustedes no comenzarían esos tratamientos mientras se está ahogando en el agua. Por tanto, Krishna le dio a Arjuna una fuerte inyección de valentía para evitar que se ahogara en el pesar y el abatimiento. Su tratamiento inmediato de primeros auxilios fue enseñar a Arjuna cómo discernir entre el verdadero ser y el ser personal. Le dijo, Arjuna, mientras estés agobiado con el temor y la ansiedad, no podrás lograr nada. Sé valiente. Conoce que tú eres el atma, no este cuerpo. Entonces, no tendrás ningún miedo. Puedo ayudarte a alcanzar grandes cosas, pero sólo si basas tus acciones en el verdadero conocimiento y te mantienes sin ningún temor. En este punto, Krishna estaba sonriendo, pero Arjuna estaba llorando. El que siempre está sonriendo es el Señor. El que está llorando es el hombre. Krishna es el verdadero ser. Arjuna es el falso. Uno es la encarnación de la sabiduría y el otro está lleno de ignorancia. Krishna dijo, Quisiera explicarte algunas cosas que son muy importantes. En este momento nos estamos comportando en formas diferentes. Yo estoy sonriendo mientras tú estás llorando, pero ambos podríamos estar iguales. O yo me podría volver como tú, o tú te podrías volver como yo. Si yo me volviera como tú, entonces me volvería débil de mente. Pero eso es imposible. La debilidad nunca puede entrar en mí. Por otra parte, si tú te volvieras como yo, entonces tendrías que seguirme y hacer lo que digo. Ante esto, Arjuna contestó, Swami, haré exactamente como tú digas. Seguiré todas tus órdenes implícitamente. Habiéndole dado a Arjuna el suficiente aliento y fortaleza de propósito, Krishna capacitó a Arjuna para recuperar su fuerte resolución. De ahí en adelante, Arjuna se empeñó en luchar siguiendo las direcciones dadas por el Señor. Krishna comenzó sus enseñanzas de la sabiduría con algunas verdades importantes relacionadas con el cuerpo y la mente. Dijo, Arjuna, tú piensas que estas personas son tus parientes y amigos. Pero, ¿qué se quiere decir con pariente o amigo? ¿Se refiere al cuerpo o al morador interno? Los cuerpos son solamente burbujas de agua. Vienen y se van. Estos parientes y amigos a los que estás tan apegado ahora, todos han existido antes en un sinnúmero de nacimientos. ¿Pero fueron entonces tus parientes y tus amigos? No. Tú también has existido muchas veces antes y yo también. El cuerpo y la mente y el intelecto son solamente unas ropas. Son como las ropas que te pones. Te las cambias con frecuencia. Son simples instrumentos. ¿Por qué desarrollar una relación íntima con estas cosas, encaprichándote con ellas y entonces tener que sufrir tanto pesar y dolor? Cumple con tu deber. Todo el honor que se te debe a ti como príncipe te será dado. Pero en el campo de batalla no puede haber lugar para ningún sentimiento de debilidad de mente y flojera de corazón. Luchar audazmente para preservar la rectitud y acobardarte por debilidad son totalmente incompatibles. Tener esta timidez en el campo de batalla no le hace honor a un gran héroe. Tu causa es justa y tienes que ir a pelear. Por consiguiente, pelea. Con palabras como estas, Krishna curó a Arjuna de su abatimiento y le ayudó a encontrar su fortaleza y coraje. Cuando Krishna terminó su enseñanza en el campo de batalla, Arjuna recuperó sus nobles ideales y se enfrentó con renovado valor a la batalla que estaba por suceder. Este lugar particular en el cual se iba a librar la guerra históricamente había sido un lugar sagrado donde se habían llevado a cabo sacrificios y otros actos sagrados y auspiciosos. Al mismo tiempo, también era el lugar donde la dinastía que había dado a los cien hermanos malvados se había dedicado a sus viles actividades. Por lo tanto, este campo era ambas cosas, sagrado y corrupto por el mal. Este campo es simbólico del cuerpo humano. Cuando un cuerpo nace es puro y sin mancha. No es víctima de ninguno de los seis enemigos del hombre. Deseo, ira, codicia, encaprichamiento, orgullo y celos. Un niño recién nacido es naturalmente alegre. Quien sea que lo mire, ya sea esa persona un ladrón o un rey, el niño está feliz. Sonríe a todos los que se le acercan ya sea que vayan a besarlo o a golpearlo. Como un niño es puro, a su cuerpo se le puede describir como el campo de la rectitud. Conforme el cuerpo crece, adquiere malas cualidades tales como celos, odio, apego, codicia, egoísmo. Conforme se acumulan estos malos rasgos, el cuerpo se vuelve impuro. Lo bueno y lo malo, ambos están metidos en su corazón. Las cualidades impuras están asociadas con el sentimiento de lo mío, la tendencia posesiva. El significado interno de esta batalla entre las fuerzas del bien y del mal, con los cinco hermanos Pandava y Krishna de un lado y los cien malvados hermanos Kauravas del otro, es la guerra interna que tiene lugar en cada individuo. una guerra a muerte entre el bien y el mal, entre la rectitud y la inmoralidad, entre el desprendimiento y el egoísmo. Los hermanos Kaurava representan esas personas que consideran que son suyas las cosas que no les pertenecen. Representan la naturaleza posesiva. Consideran el cuerpo como su mismo ser. Si observan a las personas de la mentalidad Kaurava, es decir, a los que tienen esta actitud posesiva, ustedes encontrarán que todos ellos se identifican con el cuerpo y los sentidos. La gran guerra entre los Pandavas y los Kauravas solo duró dieciocho días. Pero la guerra entre las fuerzas del bien y del mal sigue durante toda su vida. Nunca termina. Esta batalla se libre en el campo de su propio cuerpo. De esta manera, Krishna explicó a Arjuna algo del significado más profundo de la guerra. Ustedes podrían preguntarse por qué se le enseñó el Gita a Arjuna. Entre los Pandavas, algunos de los otros hermanos como el mayor Dharmaraya, quien era un pilar de virtud, podría ser considerado mejor calificado espiritualmente que Arjuna. ¿Por qué no le enseñaron el Gita a Dharmaraya, quien era conocido por su sobresaliente fortaleza moral? O, si fueran a considerar la habilidad física, entonces Bhima, quien era el más fuerte entre los hermanos, seguramente habría calificado para las enseñanzas. Krishna pudo haber dado el Gita a Bhima, pero no lo hizo. ¿Por qué no? ¿Por qué sólo se lo dio a Arjuna? Tienen que comprender el significado interno de esto. Dharmaraya era la encarnación de la rectitud, pero no tenía previsión. No pensaba sobre las futuras consecuencias de sus actos. Sólo después que los eventos ya habían ocurrido, pensaba acerca de sus consecuencias y se lamentaba por lo que había hecho. Podía mirar hacia atrás, pero no tenía previsión. Si ustedes toman a Bhima, él, por supuesto, tenía gran fuerza física, pero no tenía mucha inteligencia. Podía arrancar de raíz un árbol, pero carecía de discernimiento. Arjuna, por el contrario, tenía previsión. Por ejemplo, Arjuna le dijo a Krishna, preferiría estar muerto que luchar contra esta gente. Después, va a significar mucho sufrimiento aun si ganamos la guerra. En contraste con la angustia de Arjuna acerca de todo el sufrimiento que traería esta guerra, Darmaraya estaba listo para comenzar la batalla, aunque después se sintió profundamente deprimido acerca de todas las muertes cuando la guerra terminó. Años antes, Darmaraya había sido atraído a un juego de dados en el que perdió todo, incluyendo su fortuna, su reino y hasta su esposa. Después, estaba lleno de angustia y remordimiento. Siempre que una persona sin discernimiento ni previsión tiene que decidir en circunstancias difíciles, invariablemente después lamenta lo que ha hecho. Esta también era la naturaleza del rey Dasaratha, quien era el padre de Rama, la divina encarnación cinco mil años antes. El rey Dasaratha carecía de previsión y discernimiento. Temprano en su reinado, Dasaratha tuvo que librar una guerra para defender y preservar la rectitud. A esta guerra llevó consigo a su esposa joven, Kaikeyi. Kaikeyi había sido una princesa en un reino guerrero y había sido bien educada en el arte de la guerra. En realidad, fue Kaikeyi quien enseñó a Rama a tirar con el arco y algunos métodos de librar una guerra. Cuando Dasaratha estaba luchando durante la guerra, una de las ruedas de su carruaje comenzó a desprenderse. Kaikeyi usó su dedo para evitar que la rueda se separara del eje. Al hacerlo, ella salvó la vida de Dasaratha así como la suya propia. Después de haber logrado la victoria, el rey Dasaratha notó que la mano de ella estaba sangrando profusamente. Viendo su condición, él estaba tan lleno de encaprichamiento y tan complacido con su valentía y sacrificio que le dijo, Kaikeyi, tú puedes pedir dos favores, pide cualquier cosa que desees y haré todo lo que esté en mi poder para concedértelos. Él concedió los favores en gratitud por su acto heroico de salvar sus vidas. Pero este encaprichamiento con ella lo cegó de la debilidad de mente que ella tenía. Él no especificó qué clase de favores ella pediría ni cuándo surtiría en efecto. Ciegamente concedió la promesa de favores sin pensar en ninguna de las posibles consecuencias. Kaikeyi esperó hasta el momento cuando Dasaratha decidió entregar el reino a Rama. en ese momento Kaikeyi pidió a que Rama fuera desterrado al bosque y que su hijo Barata fuera puesto en el trono en su lugar. Entonces Dasaratha se sintió desesperadamente arrepentido por haber concedido favores sin establecer condiciones previas. Pero era demasiado tarde para retractarse y el pesar resultante le trajo la muerte. Sabemos que Krishna tenía mucho afecto por Arjuna pero ¿fue esa la razón por la que le enseñó el Gita a Arjuna y no a uno de sus otros hermanos? No. Krishna consideró todas las consecuencias todas las implicaciones y encontró que solamente Arjuna estaba calificado para recibir el Gita de parte de él. Arjuna previó lo que iba a suceder después de la guerra y por consiguiente declaró que no quería luchar porque las consecuencias serían muy malas. No se estaba lamentando después que la guerra había terminado sino antes. Esa actitud de sentir lástima antes de actuar en vez de después solo se puede encontrar en un corazón puro. Arjuna ciertamente tenía un corazón puro y sagrado y es por eso que Krishna le tenía tanto cariño. En esos días la gente vivía mucho más tiempo que ahora. En el momento de la gran guerra Krishna y Arjuna ya estaban bastante avanzados en edad según las normas de hoy. Por más de 70 años Krishna y Arjuna habían estado inseparablemente juntos. Aunque habían estado juntos por tantos años en ningún momento durante todo ese tiempo Krishna le había enseñado el Gita a Arjuna. ¿Por qué? Durante todos esos años Arjuna trató a Krishna como su cuñado y amigo íntimo. Krishna no le enseñó el Gita a Arjuna mientras Arjuna estuviera viviendo con la conciencia del cuerpo. El momento que Arjuna se entregó y aceptó ser un discípulo entonces Krishna se volvió su maestro y Arjuna se volvió el estudiante de Krishna. Solo después de este acto de entrega de parte de Arjuna Krishna le enseñó el Gita. Esto significa que si realmente quieren adquirir conocimiento espiritual de otra persona antes de que la transferencia de conocimiento pueda fluir libremente tienen que relacionarse con esa persona como lo hace el discípulo con su maestro espiritual. En las escrituras antiguas hay una historia similar de un gran maestro. En esa época no había maestro más grande que él, pero él envió a su propio hijo a otro maestro para que adquiriera conocimiento espiritual. El padre no estaba dispuesto a enseñar a su hijo. hizo esto porque sabía que mientras el hijo lo considerara como padre, el hijo no se relacionaría con él totalmente como maestro y por lo tanto el muchacho no hubiera sido instruido adecuadamente en la sabiduría más elevada. Esta también era la situación de Krishna y Arjuna. Mientras entre ellos existiera la relación de cuñados, Arjuna no podía recibir conocimiento de Krishna. Pero una vez saliera de él este sentimiento de cuñado y entrar en el corazón de Arjuna el sentimiento de estar en la presencia de la Divinidad Suprema, entonces Arjuna podía aprender de Krishna. Después que Arjuna se había entregado totalmente y había desarrollado el sentimiento de que Krishna era divino, le dijo a Krishna tú eres mi madre, tú eres mi padre, tú eres mi pariente más cercano, tú eres mi mejor amigo, tú eres mi sabiduría, tú eres mi tesoro, tú eres mi todo, tú eres mi señor, mi amoroso señor. Fue entonces que Krishna lo aceptó como discípulo. En ese punto Krishna dijo tú haces mi trabajo, haz todo por mí y yo cuidaré de ti. Lo más importante que Krishna hizo fue liberar a Arjuna del sentimiento de la conciencia del cuerpo. Mientras persista la conciencia del cuerpo, cualquiera que sea el camino que siguen, ya sea el camino del servicio libre de egoísmo o el camino de la devoción o el camino de la indagación interna, ustedes no podrán practicar las disciplinas que se requieren para llevarles a la meta. La conciencia del cuerpo y los apegos que resultan de ello constantemente contaminarán su corazón. Sin vaciar el corazón de su escoria, no es posible llenarlo con sentimientos sagrados. Si un vaso está lleno de agua, ¿cómo pueden llenarlo con leche? Primero tienen que vaciar el agua. Krishna dijo, Arjuna, tú estás lleno de la conciencia del cuerpo, primero tienes que deshacerte totalmente de esto. Solo entonces podrás llenar tu corazón con pensamientos sagrados. Las enseñanzas de Krishna tenían como fin liberar a Arjuna de su encaprichamiento y del dolor y pesar que resultaba de ello. Los dos pasos más importantes en este proceso son la entrega y la eliminación de la conciencia del cuerpo. Una vez Arjuna había eliminado la conciencia del cuerpo, Krishna estaba listo para revelar a Arjuna la enseñanza espiritual más elevada, la del autoconocimiento. Con eso, Krishna despertó a Arjuna de su sueño de la ignorancia. Él dijo, hay un número de razones para tu pesar, pero la más fundamental es tu ignorancia. Tú no has estado consciente de tu verdadera naturaleza y por lo tanto te has sentido abrumado por el pesar, pero tú has clamado por Dios, has clamado por la rectitud, has clamado por mí. Cuando llores por mí, yo cuidaré de ti y te daré todo lo que necesites. Todos ustedes lloran por tantas cosas diferentes, pero claman por Dios, vierten lágrimas cuando hay un descenso de rectitud. Cuando lo hacen, el Señor se establece en su corazón, les enseña su sabiduría más elevada y les hace un instrumento en su misión. Para esto, ustedes deben tener valentía y fortaleza interna. Krishna le dijo a Arjuna, nunca debes tener ninguna clase de debilidad en el corazón. Solo después que quitas esa debilidad de tu corazón es que el poder divino entra y reside en tu corazón. Si no tienes valentía, hasta los corderos te asustarán para no hablar de los hombres malvados. Debes tener la capacidad de enfrentar toda circunstancia. Si huyes lleno de temor, hasta los monos te atacarán. Pero si tienes un palo y mantienes tu posición, los monos no se te acercarán. Cualquiera que sea la circunstancia, encárala de frente y no des tu espalda. Entonces, podrás lograr lo que te propones. La esencia de esta enseñanza es sé valiente, sé audaz. La valentía es el principal instrumento para lograr cualquier clase de éxito. Ustedes necesitan tener más valentía y más determinación. Pero no deben tener valentía ciega y tonta. La valentía debe ir acompañada de discernimiento. Sólo entonces será seguro el éxito. Este ha sido el mensaje de Saibaba. renuncien a su autoengaño, conozcan a su verdadero ser. Síguer